¿De qué hablar con tu show del 15 de septiembre? Oye, tú siempre estás viejita. No, pues entonces, ¿para qué se me fuera bebé? Sí, ¿verdad? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Eso se llama? ¿Qué dieron eso? Buena caída, le agarró el temblor aquí, Ninel. Qué buena, qué buena, Crovas, ¿estás bien? Todo bien, Ninel. Lo que hago por ti, Miquel, ¿no? Oye, Ninel, cuéntanos, ¿dónde te agarró el temblor, Ninel? ¿Mandé? No, ya no te agarró. ¿Cómo viste el temblor que sacudió la Ciudad de México esta mañana, cría, Ninel? ¿Qué supe? Sí. Pues lo que salió en las redes, pero pues todos están bien. No se empujan, nada más con que atinamos en la ciudad. Hablas de la familia, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal los besos con Lupillo en el retador? No sé, me contaron que Bad Bunny hizo lo mismo que a su concierto, sí, eso me dijeron. Oye, pero quedaste muy bien caracterizada, ¿eh? Sí, ¿verdad? Lo mismo saltó. ¿Eres fan de Bad Bunny? Súper fan, súper fan de Bad Bunny, la verdad. ¿Cuál es el retador, Ninel? ¿Qué tal es tu moneto carísimo para ir a verlo? No, me invitaron, ¿tú crees? En Miami, en primera fila, y no paguen un centavo. ¿Alguna ventaja de ser famoso, no? ¿Tanta cosa? ¿Cuál es el próximo reto para el retador, Ninel? Mi querida, Ninel, ¿diste mucho de qué hablar con tu interpretación de Karol Key durante el 15 de septiembre? Sí, cuidado, todavía se ha hablado de una marometa con el amor de Dios. Marometas, no. Pero ¿diste mucho de qué hablar con el... Ay, cuidado, no, 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 no. ¿Diste mucho de qué hablar con la canción de Provenza de Karol Key el 15 de septiembre, Ninel? Bueno, dimos mucho de qué hablar porque si tuvimos maratón de shows, gracias a Dios, nos fue muy bien. Entonces, pues, ¿qué les digo? Este, súper contenta, cansada, lo único que quiero ahorita es llegar a descansar. ¿Qué tienes planeado para tu cumpleaños? Vamos, que me llaman papi, doy, porque es que nos van a quitar. ¿Qué tengo planeado? Me estaba tapando el pastel. Me tengo que partir el pastel. No, señor, le voy a darle. Yo creo que un buen regalo sería estar con tu cumpleaños. Tu hijo, claro, ¿te lo van a dejar ver, Ninel, para tu cumpleaños? ¿Cómo va ese proceso, Ninel? Cuidado, mis amores, cuidado, cuidado, cuidado. Con ese angelito, con tu niño. Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿eh? ¿Saben qué nos van a quitar? Vamos a, perdón. ¿Le van a dejar, te van a dejar ver a Manuel en tu cumpleaños? Mi cumpleaños no creo, bellezas, no. No, no, no me toca, pues. No, este. ¿Ese sería tu deseo de cumpleaños, Ninel? ¿Ver a tu hijo? Pues no de cumpleaños, de todos los días, pero bueno, este. La verdad que de ese tema es muy complejo hablar. Oye, ¿pero pedirle una audiencia al juez para que por lo menos en tu cumpleaños puedas estar con él como cualquier mamá? Le he pedido muchas cosas. Le he pedido muchas cosas a ese juez y todo me lo ha negado. Y pues es por demás. La verdad es que yo lo que trato es de sobrellevar la vida, la situación. Tú seguirás luchando por él, claro. Y vamos a tomar, voy a tomar un viaje con mi familia. Y pedí que me movieran las fechas para poder reagendar con mi niño. Ojalá me la reagenden porque no me voy a quedar aquí esperando a que me lo dejen ver y no me lo dejen ver. Y pues la vida tiene que, tiene uno que darle la vuelta a la vida. Dime chance de pasar. Ninel, ¿entonces se repite el beso con lupilla o no, Ninel? Oye, Ninel, hoy está de moda besarse la boca con mujeres. ¿Tú en algún momento lo harías? ¿Sí? ¿Con quién te gustaría, Ninel? ¿Tú en algún momento lo harías?